No, es que no quiero seguir. Quiero seguir teniéndolo, pero me cuesta, me cuesta mucho seguir con esto. Me cuesta mucho dejar este futuro a mis hijos. 40 años hace que hago este oficio y 22 que estoy acá. Quería dejarle a mis hijos algo para el día de mañana, pero esto no se lo puedo dejar porque no sé si me lo van a matar a ellos. Porque no tengo respuesta de nada. No tengo respuesta de filmaciones, no tengo respuesta de fiscalía, no tengo respuesta de nada. No puede ser que por ahí van a tener más fácil ustedes las filmaciones que yo, que soy el damnificado. Usted, claro, vivió lamentablemente y sufrió estos robos una gran cantidad de veces, son 16 en total. Y ya había sentido esto, esta sensación de decir, no puedo más. Sí, la última vez, el último robo también fue complicado. Me pegaron, me rompieron un dedo, me rompieron la cara, tengo tres vértebras aplastadas. Pero bueno, viste, seguí porque mis hijos me dijeron, bueno, por ahí ahora vas a estar mejor, hay seguridad, tenemos custodia. Pero veo que no sirve nada, no sirve nada, estamos cada vez peor. Y ahora ya no tengo fuerza, no tengo fuerza para ir a hacer compras para el día de mañana, viste. Ya lo que tengo vendo, vendo, y lo que no tengo no lo vendo, y no tengo más ganas de nada. Es injusto lo que está contando usted, lo que está diciendo, porque es un trabajador y debería seguir trabajando. ¿No va a ser fácil dejar este negocio justamente por la inseguridad? No, 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 no es fácil porque yo no soy un potentado, yo soy una persona que vivo con mi familia bien acá, vivo de lo que gano acá, mi familia vive de esto. Viste, yo no soy un potentado. Nos digo, cierro, ojalá tuviera algo bueno y mañana me voy, mañana me voy porque no puedo seguir así, no tengo ganas de nada. No me puedo levantar, me duele todo. Yo soy una persona que te la duela 17 horas seguidas, pero ya ahora no tengo ganas de trabajar ni 5. ¿Usted trabaja en este lugar con su familia, con sus hijos? Sí, sí, trabajo con mis 3 hijos, ya te digo. Uno de mis hijos tiene síndrome de Down. Y de los 11 años le enseñé a mis hijos que lo que hay que hacer es trabajar. Pero se ve que es imposible, ¿viste? Dejar este futuro a ellos no puedo. ¿Alguna autoridad, no sé si judicial, policial de la municipalidad se le acercó en algún momento para ver qué se puede hacer? Porque me imagino también que se debe pasar un poco la responsabilidad de un lugar a otro. Y eso es lo que yo quisiera, ¿viste? Una vez solo hablé con el secretario de seguridad, después del municipio no se entregué a nadie. Ahí, policía, bueno, policía trabajó en el caso, presentó los papeles en la Fiscalía 1. Voy a la Fiscalía 1, ya hace 25 días estoy yendo a la Fiscalía 1. Nadie me da respuesta, que no llegaron las firmaciones, que no hay nada, que la fiscal lo va a ver, que este, que el otro, y así sigo, ¿viste? Y dentro de dos días se cumple un mes, sin camioneta y sin ninguna solución, y con ninguna persona que te venga a dar un aliento para decir, bueno, mirá, vamos a ver cómo estamos. La camioneta usted habla de la que estamos viendo en las cámaras de seguridad por la zona de Morón, donde, bueno, ahí lo pasearon también, entre comillas, estos delincuentes, que después desaparecieron con ese vehículo.